Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta de recibirlos. ¿Cómo están ustedes? Aunque no pueda escuchar su respuesta, puedo leerla después. Así que, si son tan amables, déjenmelo ahí escrito porque me gustará saber cómo se encuentran y en qué momento de su vida llega este episodio a ustedes. Gracias. Hola, Eduardo Madrigal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Espero que todos también, donde sea, que nos estén escuchando. Hay algunos que sí nos están escuchando en el gimnasio. ¡Sí! Sí, ya cada vez más son las personas que sí se atreven a decir yo sí te escucho en el gimnasio o nos mandan sus historias y nos etiquetan ahí donde nos están escuchando, pues caminando en un parque que sea muy bonito o manejando con cuidado los que están manejando o trabajando además, pero gracias, donde sea, que nos estén escuchando. Y gracias también a todos los que mandan sus mensajes en arroba después de la pérdida oficial. Ha sido muy bonito estar viendo cómo me gustó esta sección de mensajes bonitos. Y ahora, acabando un episodio que sale los jueves a las 8, entonces como a las 9, por ahí, empiezan a llegar puros mensajes bonitos a Instagram. Entonces les agradecemos mucho también por eso, los seguiremos leyendo aquí con mucho gusto. Y pues nada, agradecerles también a todos los que son fans del canal en YouTube, en los que nos califican en Spotify y demás. Ese tipo de cosas ayudan mucho y seguimos por ahí entre los más escuchados. Entonces, gracias a ustedes porque a mí me gusta eso que le estamos dando como más herramientas a las personas para que sepan cómo manejar un duelo que ellos están viviendo o que alguien que conocen está viviendo, ¿no? Porque muchas veces no es que a ti te haya pasado lo que se esté hablando aquí, pero conoces a alguien que le está pasando algo así o que le pasó algo así y sirve un poco más para entender como, ok. Y fíjate que el otro día en una consejería en línea, mi usuaria me dijo, yo escucho siempre después de la pérdida y me gusta mucho porque ahí voy viendo que voy bien. Voy bien, eso que dicen ya lo hice, lo estoy haciendo bien. Y entonces me doy cuenta que también los motivamos a decir si hay una manera en la que puedes vivir esto que sea menos tormentosa, menos dramática, con más amor que dolor, que saben que es una de nuestras frases favoritas. ¿Y cuál es el tema de hoy, Eduardo? El tema de hoy es no puedo llorar. Ándale. Sí, y tenemos un mensaje al respecto. Pero bueno, a los que sabemos qué, porque siempre es la primera vez que alguien nos va a escuchar por primera vez, bienvenido. Eso me da mucho gusto ahora. Como que siempre le voy a dar la bienvenida a las personas que nos escuchan. Me gusta, sé un buen anfitrión en este que es tu espacio, tu casa también, así que dilo, ¿no? Los que nos escuchan por siempre, pues ni modo van a escucharme, darle la bienvenida siempre a alguien. Pero estoy seguro que alguien por primera vez es la primera vez que nos va a escuchar. Entonces, qué bueno. Y también hay muchos que ahora cada vez más envían mensaje de, empecé a escuchar desde el primer episodio de la temporada, no sé qué, y no he encontrado un episodio sobre tal. Y mandan buenos temas porque justo les dijimos, ya los regañé un poquito. Ahí luego me mandan también como, les mando mi historia, pero Edu dijo que fuera corta, entonces. Y así, no, no, está bien, manden lo que quieran. Pero sí, justo hay muchos episodios que puede que ya se hayan hecho. Entonces, revisen ahí nada más las temporadas pasadas. Son ocho temporadas, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho material ahí, además del material en los Thanatotips, que búsquenlos también. Porque hace poco me dijo alguien, nunca has hecho nada, ningún tema sobre el anillo de bodas. No, si he hecho, búsquenlo, búsquenlo en los Thanatotips. Bueno, pues vamos a empezar ya, que dice este así. Quisiera saber qué me pasa. Perdí a mi papá hace un mes y siento que por la situación que se vivió, no me despedí de él como se debía. Él se fue a vivir con mi tía, pero mi tía muy problemática y no me había dicho que mi papá falleció. Si no, me enteré por una publicación que hizo su hijo en Facebook. Uy, qué duro. Y me avisó hasta las 6 p.m. cuando él falleció a las 7 a.m. Quisiera llorar, pero siento todo reprimido en mi pecho. La comunicación con mi mamá no es igual. Ella por todo me regaña y mi papá, que era el que me aconsejaba. Mis papás estaban separados por más de 10 años. No puedo llorar, me duele mucho. Quiero llorar, pero siento que todo se me queda atorado. Yo le mando un abrazo fuerte. Qué duro es cuando se muere tu persona, ¿no? Tu persona con la que tenías esa comunicación, la que te preguntaba, con la que te desahogabas. Siempre alguno de los dos padres tiene más polaridad contigo. Obvio, ambos te aman, pero alguno lo demuestra de una forma que hace más empatía contigo. Qué duro, te abrazamos. Y creo que tu caso es el caso de muchos donde los sentimientos se agolpan y son tantos y tan intensos que te bloquean las lágrimas. Y vamos a hablar de eso. Primero, creo que el primer punto que todos tenemos que tener claro es que los sentimientos, puede haber varios al mismo tiempo. La película de Inside Out, Intensamente, nos hablaba justo de eso. Que a veces podía estar la tristeza y la alegría mezcladas en un recuerdo. Una no excluye a la otra. Siempre habrá, por el momento en el que estás, alguna dominante, pero hay otras ahí abajo. Cuando hay enojo, porque yo también me hubiera enojado con alguien, oye, se muere tu papá y te lo avisan casi 12 horas después, ok, entiendo que no puedan a lo mejor inmediatamente porque están resolviendo cosas, pero eres la hija y mereces saberlo enseguida. Entonces, entiendo que el enojo llega y el enojo es tan energético, es esta rabia furiosa, que te nubla y no te deja ver lo demás. Como cuando decimos, es que los árboles no me dejan ver el bosque. Entonces, eso es lo que te pasa. Te conectas con la rabia, porque la rabia es energética y prefieres eso para actuar que la tristeza que es lánguida y te desmorona. Y es una sensación horrible, díganme si les ha pasado, que se les queda aquí atorado. Aquí atorado el llanto y nada más no sale. ¿Te ha pasado, Eduardo? Sí, no recuerdo una ocasión específica en la que me haya pasado, pero sí sé que a veces hay... Bueno, sí, o sea, no es como un momento específico que digo, quiero llorar, pero no puedo. Sino de repente hay como, yo qué sé, una semana que estoy triste y como tengo ganas de llorar y veo una película triste o algo así, pero no, o sea, como que no... ¡No salen! O sea, me cacho que yo mismo empiezo como así la pequeña lagrimita y como que se absorbe así como... La regreso, no sé por qué. Y no sé por qué pasa. Bueno, pues hoy vamos a ampliar un poquito eso para que todos sepan qué nos puede pasar. El primer factor por el que las lágrimas, como tú dijiste, se reabsorben... Acuérdate que soy muy visual. Cuando me dices algo así, me imaginé la lágrima regresando. Es que así pasa, así pasa. Es por una inhibición social que tenemos para las lágrimas. Y me explico. El ser humano viene dotado con mecanismos de enfriamiento, tanto emocional como físico, que son perfectos. El cuerpo humano es verdaderamente perfecto. Sin importar la talla, el modelo, el año, todo. El cuerpo es perfecto. Por ejemplo, si haces ejercicio, corres, un deporte intenso, sudas. Y sudar es natural porque es un mecanismo de enfriamiento. Si no sudas, no mantienes una temperatura. Y a lo mejor puedes caer desplomado ahí porque te da un golpe de calor. Entonces, sudar es sano. Llorar también. Cuando emocionalmente nos conmovemos con algo, porque acuérdense que tenemos neuronas espejo en el cerebro. Entonces, me duele tu dolor. Lo veo, siento empatía, me identifico y salen esas lágrimas. Cuando no las dejo salir, es que me han inhibido de alguna manera algo natural. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ningún bebé que no llore. No hay ningún niño que no llore. Hasta cierta edad. Hasta que alguien le dijo, un día, ¿ya vas a llorar? Ay, ¿ya vas a estar de chillón? Es que, ¿sabes qué? Pareces jarrito de tlaquepaque. Ay, ¿vas a llorar? Vete a tu cuarto. Ay, cuando acabes de llorar, vienes. Y hay tantos mensajes en esas palabras y en la intención de esas palabras que bloquean el llanto totalmente. Totalmente. Ahí voy a estar hoy de mucha película, pero una que me gusta mucho que se llama The Kid, que es de Disney, con el que hacía duro de matar, Bruce Willis. El papá, está él como recordando esta película de The Kid, es Encuentro conmigo mismo en español. El niño está llorando, la mamá está enferma, la mamá está a punto de morir. Y el papá sale y lo regaña y con un dedo así acusador le dice, y no llores. Y ese es el momento exacto en el que se le cortó el llanto y se le cortó para siempre, porque cuando es un adulto no puede llorar. Entonces, hay que ver qué condicionamientos sociales te dieron para las lágrimas. Tú crees, y me voy a arriesgar en esta pregunta, Eduardo, ¿tú crees que en la casa, en nuestra casa, en tu infancia, creciendo, ¿alguna vez se te inhibió llorar? ¿Dije o tu papá o hubo algo que te hiciera pensar o sentir que llorar no estaba bien? O sea, puede ser que como chiquito o así, no recuerdo específicamente algo, pero tal vez sí yo que me caía o algo así, y mientras me subaban, me decían, ya, ya, todo bien, no llores. Pero no una instrucción así de no llores o esto está mal, sino como para, todo está bien. O sea, como, no sé, tal vez, y supongo que lo harán muchos, como no es como para tanto, porque evidentemente no era para tanto, me raspé tantito y estaba yo llorando como si me hubieran amputado la pierna. A ver, para ahí, para ahí, porque si tienes ganas de llorar, el motivo es suficiente para que llores. Pero de chiquito no. No, 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 porque, a ver, y esa es una buena cosa, o sea, de chiquito, la única manera en la que nos comunicamos es llorando. No sabemos hablar. De bebé. Exacto, muy chiquito. Entonces, la única cosa que sabemos hacer es llorar. Y para cualquier cosa que queramos o nos incomode, es llorar. Claro. Y no llorar una lagrimita así de cuando acaba la película y no se quedó con el protagonista. Es un llanto de gritar y así. Entonces, ¿cómo manejamos esas primeras etapas del llanto? Creo que sí puede llegar a determinar más adelante cada cuánto lloras o qué pasa. Claro que hay momentos, creo yo, que de repente, como en esta película, alguien te puede poner un freno en seco y entonces no nada más es el hecho de llorar, sino de expresar tus emociones. Pero creo que sí tienes que contener un poquito al principio de que no ante cualquier cosa puedes llorar. A ver, espérame. Las lágrimas son una comunicación, es un medio de comunicación. Y es muy hermoso que una mamá puede identificar por qué llora el bebé. Ya está mojado, ya tiene hambre, está cansado, tiene sueño. Es lindísimo ver cómo es el mismo llanto, tal vez, pero la mamá ya decodifica qué necesidad hay atrás de ese llanto y trata de satisfacerla. No sé en qué momento de la vida a las mamás se nos desconecta ese switch y ya no entendemos por qué lloran nuestros hijos o nuestras hijas, a lo mejor adolescentes, qué les pasa. Y creo que en algún momento, y te pido una disculpa, si fui yo la que te dije ya, ya, espero no haber sido, pero en algún momento nos sentimos que somos quién para decirle a alguien por qué se llora y por qué no. Ay, eso no es para que llores. ¿Quién soy yo para determinar si eso es para llorar o no? O sea, un niño que se le cae su paleta helada, en ese momento se le desmoronó el mundo. Mi paleta que se me antojaba está en el suelo. Es llorable. Pero desde ser adulto no le vas a decir, ay, mijito, guarda tus lágrimas para cuando yo me muera. Eso sí va a ser para llorar la paleta helada, no. O menospreciamos la terminación de la primera relación amorosa, como ese era un noviecito de la juventud, de la infancia. Creo que lo primero es de verdad respetar el llanto. El llanto es válido, es necesario, responde a una necesidad de enfriamiento emocional en nosotros. Y hay dos tipos de llanto. El que es hacia afuera y es limpieza del alma. Y el que lloras hacia adentro, que no hay lágrimas, no salen. Pero ese, híjole, a lo mejor te amarga o te hace daño. Hay que tener mucho cuidado con el llanto seco. Hace poco fue el Tanatología en Vivo, que como saben es el último miércoles de cada mes. Pues estás en vivo. Bueno, algunas veces cambia, ¿no? Porque no se puede, pero movemos la fecha. Pero por lo menos una vez al mes hay un en vivo. Siempre. Donde puedes responder preguntas un poco más rápidas, así, interactuar con la gente y les gusta mucho. Y tú planteaste una pregunta que era, ¿por qué creemos que llorar está mal? ¿No? Y creo que va muy relacionado a este tema de no puedo llorar. Y una de las respuestas, entre muchas, que pone a la gente es porque siento que si empiezo a llorar, no voy a parar. Correcto. ¿Por eso es que no podemos llorar? Algunos sí, Edu, porque han contenido el llanto tanto tiempo, hace tanto que no lloran, les es tan ajeno llorar, que es, híjole, muy intimidante, voy a empezar a llorar y si no paro, siento que me voy a desmoronar, que voy a tener una junta después en el trabajo y ya cómo voy a parar. Es como si les hubieran abierto una llave y ya no la sé cerrar. Y no hay que tener ese miedo porque si paramos, si paramos. Yo creo que tú nunca me habías visto llorar como me viste llorar cuando murió tu abuelo. A la primera vez, tal vez, no sé, que me veías llorar de esa manera desconsolada. Tal vez me habías visto llorar porque soy emotiva, pero llorar y llorar y llorar y llorar. Y algunos se espantan. Uy, ¿qué pasa? Mi mamá, que es siempre fuerte o clara o positiva, ahora está llorando. Pero eventualmente dejé de llorar gracias a que lloré, gracias a que saqué esas lágrimas. Porque cuando alguien las tiene atoradas y me dice, Gaby, compré tu duelario de mamá, está lindísimo, pero mira, lo empiezo a hacer y lloro, así que lo cierro. Le digo, no lo cierres, llora. ¿Por qué te frena eso? La única manera de salir del dolor es sentirlo. Es a través del dolor. Y le damos la vuelta a no sentir el dolor emocional, al igual que evitamos el dolor físico. Y evitar el dolor físico está bien. Si sabes que eso quema, no lo toques. Pero si sabes que eso duele, pregúntate por qué me mueve tanto. ¿Qué hay detrás de esto que me hace sentir tan profundamente triste? Creo que con esto podemos empezar ya con la primera recomendación, porque nos gusta mucho hacer recomendaciones y cosas concretas de qué poder hacer. Y siento que lo dijiste y es a lo clave. Lloraste y lloraste mucho, pero estabas con nosotros. Y nosotros no te estábamos diciendo, ya no llores o no es para esto. Pero siento que hay un factor social muy importante en el llorar que ayuda, precisamente. Porque, a ver, puede que sea cierto, ¿no? Si yo empiezo a llorar, puede que no vaya a parar. A ver, sé que en algún punto voy a parar, pero tampoco me quiero pasar dos horas de mi vida llorando y gastándome 18 cajas de pañuelos desechables porque están carísimos o yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese estar con alguien? Porque siento que alguien puede jugar tanto positiva como negativamente. Cuando alguien te está diciendo, ya, ya no llores, ya pasó, o algo así, lo que tú estás escuchando como doliente es minimízalo, olvídalo. Y tú no quieres eso. Entonces, creo que tu cuerpo reacciona con, voy a empezar a llorar otra vez y fuerte y así. Con sentirte incomprendido. Porque cuando alguien te dice, ya no llores, no es que llorarte haga daño. Es que esa persona no sabe qué hacer con tus lágrimas. Por eso, de las primeras cosas que les digo cuando vienen aquí a mi consultorio es, gracias, si lloran y me dicen, ay, no, perdón, Gaby, perdón. Y le digo, ¿perdón por qué? Si tus lágrimas son un regalo de confianza. Uno no llora con cualquiera. Y piénsenlo. No te vas a poner a llorar con alguien que no te cae bien, alguien que es del trabajo y sabes que no hay buena vibra entre ustedes, alguien que no conoces. Tal vez te hagas sentir cómodo, a veces, hasta más cómodo que alguien que conoces. Pero las lágrimas siempre son un regalo de confianza. Entonces, me gusta. En esta recomendación que quieres, lo primero es cuando alguien está llorando, no le digas, ya, ya, ya no llores. Porque es tratarte como un niño. ¿Sabes? Hasta fíjate el abrazo que te dan es de, ya, 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 ya. ¿No? Te dan palmaditas. El abrazo no debe de ser así. El abrazo de palmaditas es un abrazo de estoy incómodo. Estoy incómodo con lo que está pasando. Ese es el lenguaje. Por eso le hacemos un niño así como, ya, 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 ya. La palmadita va como, ya, cállate. No, no sé qué hacer con este llanto. Pues igual con un adulto. El que no se siente cómodo en este lenguaje de las emociones y el abrazo te va a dar un abrazo y con palmadas. El que está cómodo abrazándose te va a abrazar y se va a quedar así. A mí me pasa con tu hermano, el hermano menor, que es economista y es todo un cerebro numérico y excel, digo yo. Yo lo abrazo, llego y lo abrazo y me hace así, ¿no? Siempre es como, sí, más, sí, sí, ¿no? Como siento que está pensando, ¿a qué hora me suelta? Ya me vas a soltar, ok, ya duró demasiado este abrazo, mamá, ya estoy grande. No sé qué piensan, ¿no? Pero tú lo sabes que a veces llego con ustedes, llego contigo y te abrazo así por detrás, ¿no? Como no te doy chance de que rechaces el abrazo, de que me hagas el pat-pat. Entonces, nuestro lenguaje corporal es muy importante para alguien que llora. Tú tienes que mostrarte como yo sí puedo con tus lágrimas. Lo que hacemos, por ejemplo, en el diplomado presencial de tanatología aquí, cuando alguien llora, siempre tenemos una caja de pañuelos y a alguien le pasa un pañuelo, pero no en una señal de sécate, sino adelante. Aquí estamos, estamos preparadas y podemos con esto. Creo que justo esa es la recomendación dos. Por el contrario, alguien que está cómodo con tus lágrimas puede servir como contención para que efectivamente eso no dure horas. Exacto. Si tú te sientes en confianza de que lo que estás haciendo está bien y la otra persona no tiene ninguna prisa de que ya te calles o calmarte o hablar de otra cosa, tú solito dices, está bien lo que estoy sintiendo, no hay ningún problema y poco a poco te vas a ir calmando. Porque, insisto, creo que cuando te dicen, no, ya no hagas esto, tu cuerpo dice, pero cómo no, si se acaba de morir tal persona o yo lo quería tanto o aquello. Pero cuando recibes de la otra persona una comprensión, un entendimiento de, está bien, aquí estoy, todo chill, no va a durar más de dos horas, estoy casi seguro. No, no, es una, es tan intenso que reactivártelo puede hacer que dure más, ¿no? O sea, como que ya estás así en esa etapa de sollozo y a lo mejor te lo reactivas con un nuevo pensamiento o algo, entonces, otra vez. Pero si lo dejas fluir, se va pagando esa necesidad imperiosa al principio. Te lo digo porque sucede en sesión y es muy raro que una sesión de una hora se le vaya toda la hora en llorar. Yo los dejaría porque si este es el único espacio que tienen para desahogarse, bienvenido. Pero generalmente no. Pero tiene que saber que se vale, se vale llorar. Esto es muy importante. Y ahorita dijiste algo que me gustó. Alguien que se siente cómodo con tus lágrimas es alguien que sabe, confía en ti, sabe que ese llanto no te va a destruir, te va a permitir desahogarte y que son lágrimas, como decía mi querido Jorge Bucay, es un camino de las lágrimas, es un camino que te lleva a un lugar, a un lugar de estar bien, de serenidad, de análisis. Pues son parte del amor. La tristeza de haber perdido es parte del amor y es una manifestación. Ahora, hay diferentes tipos de lágrimas. Yo espero que sepas esto, tal vez me lo has oído decir, porque tenemos por lo menos tres tipos diferentes. Las lágrimas basales, que son lubricación en el ojo y que las necesitamos para no tener el ojo seco. Hay personas que hasta requieren lágrimas artificiales para que no se les reseque el ojo cuando hay mucha contaminación o mucho polvo. Y esas, bueno, pues son un algo mecánico que tiene el cuerpo de lubricación. Tenemos otras lágrimas que son de irritación. Cuando se te metió una basurita, se te metió una piedrita, algo, híjole, cómo nos llora el ojo, ¿no? Entonces, eso es como que se está limpiando, es todo un mecanismo de alerta porque hay un objeto extraño en el ojo. Y hay estas lágrimas emocionales. Pero esto que les voy a decir es increíble y es de las cosas que me maravilla del cuerpo humano. Si ahorita nos da un ataque de risa de esos que de repente me dan y lloro de risa y agarráramos una lágrima y la ponemos bajo el microscopio, la ponemos junto a otra lágrima mía de un momento de tristeza que vimos una película o me pasó algo y lloré, tienen una composición química diferente. No está cañón eso. O sea, la lágrima de risa tiene una fórmula. La otra lágrima tiene un antidepresivo natural, la lágrima de tristeza. Por eso los bebés que lloran a lágrima y moco tendido y se sorben las lágrimas, luego, ¿cómo se quedan dormidos? Porque después de llorar, un llanto así que te desahoga y todo, te quedas lánguido así, ya te duermes muy pacífico. Fíjate qué maravilla. ¿Y de qué nos privamos cuando no lloramos? Ahora, hay otros motivos por los que no lloramos. Ya marcamos el del factor social que te lo inhibe y en este quiero englobar también lo que les sucede a ustedes, los hombres, porque todavía hay quien dice, los hombres no lloran. Usted sea machito y aguántese. Entonces, pareciera ante algunos que las lágrimas son señal de debilidad y no lo son, Edu, no lo son. ¿No has visto deportistas llorar después de un esfuerzo físico enorme, que corrieron un maratón, que jugaron un partido, que, híjole, fallaron un penal, estas cosas dolorosas? ¿Los has visto también que lloran y dirías, qué débil? No, no. Es que también los esfuerzos extremos físicos te abren estos chakras emocionales que te dan vulnerabilidad, no debilidad. La vulnerabilidad es esta capacidad de abrirme para poder conectarme contigo. Yo no me conecto con las personas si yo no soy vulnerable, si yo no permito que su dolor, su historia me afecte, me llegue. Entonces, soy como una pared, como un vidrio al que le estoy contando las cosas. La vulnerabilidad es conexión, pero no es debilidad. Bueno, sí, como hombre se complica un poco más ya la cosa, coincido porque, sí, estoy de acuerdo, nadie diría por ver a un hombre llorar que es sensible, que chafa, que poco hombre es. Pero sí hay una cosa un poco de que una mujer tampoco, como le estoy generalizando mucho, estructuralmente así, no se siente, creo yo, tan atraída por un hombre que es muy sensible, que ve una película y llora y pasa esto y llora y todo esto y expresa así. Como que ese lugar está reservado para la mujer, como que no se puede compartir. Entonces, sí, como hombre, a veces es más difícil llorar. Y una cosa que es aún más difícil, creo yo, llorar en público. O sea, a mí me ha tocado y no sé si tú, bueno, ¿tú has llorado en público? Sí, hasta en televisión, Edu. Bueno, sí. En un programa de televisión cuando había fallecido mi mami y tú saliste con un ramo de flores hermoso. Ahí yo no lo sabía que ibas a entrar. Pues sí, claro, sí he llorado. Y yo me siento orgullosa de mis lágrimas. Mis emociones saben que tienen permiso, siempre, en consulta. Si me mueve a llorar, claro que se me va a escurrir la lágrima. No es que voy a llorar más que mi usuario y mi usuario va a acabar consolándome y voy a tener un llanto descontrolado porque no me engancho relacionándolo con algo mío, sino estoy en tu historia, en tu momento. Y hay historias muy duras que, claro, que te mueven a tener sentimientos. Y eso me parece humano. Creo que el usuario ve que me importa cuando le pasa algo y lo agradece. Igual que agradeces que un doctor salga y te diga, hice todo lo que pude y no la pude salvar. Y veas que llora o se le llenan los ojos de lágrimas. Ay, gracias, doctor. Pero cuando salen y las cosas se complicaron y son tan fríos, pues la familia no siente. Es como, no te importa. Para ti era tu paciente de la cama 325 y para mí era mi mamá. Entonces, las lágrimas siempre son esa conexión. Lo que yo creo que pasa, Edu, con los hombres, a mí no me parece que un hombre sensible no sea atractivo. Y no pienses, oye, estoy muy de película. Del diablo con el diablo. Exacto, ¿ves? Sí, porque justo también estaba pensando en esa película. Quien no la ha visto. Por favor, véanla, es una joya. Sí, spoiler alert. Entonces, sáltense esta parte si no quieren escucharlo. Pero justo es este hombre. Bueno, se fue hace mucho esta película, pero sigue... Es muy viejita, pero es maravillosa. Sigue con cosas presentes hoy en día. Y es un hombre que hace lo que sea pidiendo deseos para tratar de conquistar a una chica. Y se entera poco a poco que a la chica le gustan los hombres sensibles. Entonces, él pide en sus deseos ser el hombre más sensible del mundo. Y están en la playa. Y el atardecer lo hace llorar. Y unos delfines lo hacen llorar. Y una canción lo hace llorar. Y la chava dice, bueno, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Se acaba yendo con unos rudos, con un pitbull y tank tops y así. Es como... Claro, esta película es llevada al extremo. Y me encanta cómo tenemos esta memoria fílmica que siempre nos conecta. Tampoco es exageración, ¿sabes? Pero un hombre sensible, que le puedas leer algo y que además le guste la música y le guste el arte y tenga esta parte creativa, yo creo que también es muy atractivo. Lo que sí sucede es que los hombres no saben qué hacer. No se consuelan como nos consolamos las mujeres. Si una amiga llora, la otra luego, luego la abraza. Amiga, aquí estoy. Y si tú estás con tus amigos y te pones a llorar, los amigos están todos incómodos, ¿no? Pues ya, tómate esta cerveza. A ver, vamos a jugar. Vámonos a algún lugar a dar la vuelta. O sea, te quieren distraer porque los hombres no se sienten tan cómodos. No quiero generalizar, pero la mayoría no se sienten cómodos con el lenguaje de las emociones. Como que siempre, y tú me lo pruebas ahorita diciendo eso, ese es un terreno que se lo hemos dejado a las niñas, a las mujeres, porque las niñas se ven tiernas y lloran y se abrazan. Pero ¿qué tal a las mujeres? No nos permiten enojarnos. Si un hombre se enoja, ese es mi hijo, es que tiene mucho carácter. Y si una mujer se enoja, mi hijita, por favor, no grites, que fea te ves enojada y nadie queremos vernos feas. Entonces, luego nos inhiben enojarnos y a un hombre sí se le permite más. Son estructuras sociales, al menos en América Latina, que tenemos que seguir trabajando con ellas. Y hay que permitirle a los niños, a las niñas, a los jóvenes llorar, llorar, expresarse. Y sí, poco a poco vas a ir sabiendo dónde, con quién, cómo te abres. Pero el miedo a no parar de llorar es una de las razones por las que luego ya no dejamos salir ni una lágrima. Como que si esa abriera la puerta para que se deje venir la cascada de lágrimas que he guardado toda mi vida. Si estás viviendo un duelo, te interesa aprender tanatología o simplemente quieres sacarle mayor provecho a tu vida usando una nueva herramienta, estas conferencias en línea te ayudarán a lograrlo. Encuentra todas las conferencias disponibles en Lo cual creo que está un poco raro, ¿no? Porque es como llorar, si empiezo a llorar me voy a poner triste. ¿Y qué tiene de malo estar triste? O ya estabas triste y por eso quieres llorar. Te le estás viviendo triste, compa, solo... Exacto. O sea, llorar puede que alivie un poco más esa olla de presión que se está acumulando. Pero si estás triste, pues ahí por ahí escuchen el cuento que lo has contado un par de veces que nos gusta mucho de Jorge Bucay, de la tristeza y la furia. Vas enojado por el mundo. Claro. O sea, tu tristeza se compacta de tal manera que no sabes cómo expresarla y entonces te enojas porque no pudiste llorar desde un principio. A ver, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué podemos hacer para llorar? Porque puede que alguien esté escuchando este día, pues como que sí quiero, pero nada más no me sale. Bueno, primero acércate a aquello que has estado rehuyendo. Acércate a eso. Abre ese duelario que te decía, lee ese libro, busca ese episodio. Entonces, empieza a escuchar sobre estos temas para ir como ablandando ese corazón que parece que se nos ha endurecido un poco. Vamos a empezar a amasarlo escuchando de eso. Después, algo que te puede hacer llorar es empezar a escribir. Empezar a escribir lo que tú sientes. Y dice un dicho, escribe y escribe hasta que dejes de mentirte. Porque al principio todo está bien, todo, pero cuando de veras te metes y te pones a escribir, eso es lo verdaderamente poderoso de escribirle una carta a alguien. En este caso que nos leías, esta chica que no pudo despedirse de su papá, yo le recomendaría que le escriba una carta a su papá. Y desde que escribes el nombre, Eduardo, desde que pones, como tú le decías, querido pa, querido papi, ¿no? Ya, o sea, ahí ya estás tocando una fibra súper sensible. Y empiezas la carta con lo que le agradeces, lo que le perdonas, cuando tú le pides perdón, lo que sientes por él y luego decirle adiós. En alguno de esos cinco puntos te vas a quebrar. Solo permítelo. Cuando sientas que ahí viene, ahí viene, en lugar de tu usual mecanismo de... ¿No? Espero se haya oído en el micrófono que tragué gordo. Es así como, me lo paso. No te lo pases. Venga, venga, suéltalo, suéltalo. Yo siento que cuando nada más podemos llorar solos y no lloramos delante de alguien, es el ego impidiéndote estar con alguien. Porque no quieres que digan pobrecito, porque quieres mantener un estatus, un lugar. Sientes que eso puede ser usado en tu contra. Pero, y repito, no es debilidad, es vulnerabilidad. Si yo me muestro enojada contigo cuando en realidad estoy triste, tú no vas a llegar a abrazarme. Pero si yo muestro mi tristeza como es, sí puedo tener de ti una demostración, aunque sea que me agarres la rodilla o me abraces o algo, que me traigas un té. Un detalle que sí veamos que hay una conexión con el otro. Es muy difícil quedarte indiferente ante las lágrimas de alguien. Y ese es otro de los motivos por el que no lloramos. Porque nos enseñaron que nuestro llanto incomoda a las personas. Y no queremos incomodar a los demás. Pero ¿saben qué? Pues que se incomoden. O sea, para que aprendan también a qué hacer con las lágrimas. Es el tema de ellos la incomodidad. Déjame contar algo. A ver si te acuerdas de esta anécdota. Es que tú de chiquito eras mucho menos prudente de lo que eres ahora. Mucho menos. Entonces íbamos a ver a una amiga mía que acababa de tener su bebé y la íbamos a ir a ver a la casa. Y tú tendrías tres años, ¿no? Una cosa pequeñita. Muy inquieto él. Pero íbamos entonces en el camino venía yo diciéndole a tu hermano mayor y a ti, ¿no? A ver, no, ni tres. Porque dos y pico. Porque Bernardo todavía no estaba aquí. Entonces ya mero venía. Les digo, por favor, no vamos a dar lata. Vamos a ver a mi amiga. Va a ser una visita cortita. Pórtense bien. Si les ofrecen algo, que si quieren algo, ustedes digan, no, muchas gracias para que no demos lata. Ok, perfecto. Llegamos, pues mi amiga muy linda viene, nos trae al bebé y todos. ¿Quieren tomar algo? Yo no, muchas gracias. Tu hermano mayor, no, gracias. Y tú, yo sí, gracias. Y yo así de, ¿qué parte no entendiste? Y te voy a confesar algo que creo que no te dije en el momento y no te lo he dicho nunca. Amo eso de ti. Amo eso de ti que no pude domar nunca y qué bueno que no lo hice. El que no fueras auténtico. Amo cómo disfrutas las cosas, como si se te antoja lo pides, como si no, no, pero esa autenticidad y frescura. Pero en ese momento, sí, lo pido, ¿no? Entonces, creo que llorar es algo así también. Hay que ser auténtico. Y si el otro se incomoda y no sabe qué hacer con mis lágrimas, ya tiene un trabajo, ya tiene un trabajo que ver por qué no puedo con tu dolor. Todos debemos de poder con las lágrimas del otro, entendiendo las lágrimas como, pues, este camino para fluir, para desahogarme, para entender, para acomodar y para después, como dijiste de esta olla express, quedarme tranquilo ya que salió el vapor y no que me dé un ataque de pánico porque no sé llorar. He visto yo de repente, pues, en una plaza o en la calle o así, a una persona llorando, sea mujer o hombre. Y por lo general, la mayoría como que sigue en su camino o hacen que no lo ven. Pero las personas que tal vez sí sepan un poco qué hacer con esas lágrimas o que han estado en una situación así, que quién sabe cuál sea, pero, pues, llorar solo es algo, sin duda, algo que te está pasando. Se acercan y le dicen, ¿estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres un Kleenex? ¿No? Tal vez un miedo de las personas de no querer llorar en público es como de que vaya a llegar alguien y decirle, ¿te puedes callar ya, por favor? Pero nunca va a pasar, ¿no? O sea, nunca he visto que alguien llegue y le diga a alguien, ¿te puedes callar ya, por favor? Estamos tratando de cenar aquí. O sea, inténtenlo ustedes. Si quieren, como experimento social, llorar en público. Los que no sepan qué hacer no van a acercarse, pero los que se acerquen serán con buenas intenciones de ayudar o demás. Y siento que pasa algo curioso también que de estas personas que no pueden llorar o no se permiten llorar, de repente pueden estar viendo un documental de pajaritos o una película animada o cualquier cosa y empieza un llanto que no corresponde realmente a lo que está sucediendo, que están viendo o escuchando. ¿Por qué se da este tipo de cosas que de repente como que se abre todo así? Bueno, porque cuando estás tan contenido, tan contenido y no lloras cuando debes de llorar, las lágrimas están ahí buscando qué pretexto le das, qué cause para que puedan salir. Y entonces a lo mejor había 10 lágrimas por el pajarito que encontré en la calle muerto y todas las demás que lloré ya no eran por el pajarito, eran el llanto acumulado que traía yo. O sea, se va llenando hasta que yo creo que ya en los ojos ya tienes el nivel así alto y tienen que salir. Hay que dejarlas salir. Te voy a decir algo de esto que estabas diciendo de cuando alguien llora en la calle. Me pasó, me ha pasado varias veces, pero esta última que lo conté con mis alumnos también, en el Auditorio Nacional, en las escalinatas del Auditorio Nacional, fui a un concierto y de pronto veo que está una chica llorando, pero llorando amargamente así en el escalón. Entonces, me tuve que esperar un poquito porque me estaba yo comiendo un elote. Perdón, pero es como el ritual de ir al concierto. Hay unos elotes buenísimos ahí. Saludos a la señora que se pone ahí sobre reforma. Maravillosos sus elotes. Entonces, me acercara yo con el elote, ¿no? Pero me acabé de comer mi elote y ella seguía llorando, llorando. Y entonces me acerco y le digo, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? No, 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 gracias, 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 ¿no? Estás segura, aquí estoy. Si necesitas algo, y le dejé un pañuelito así nada más en la pierna, ¿no? Y ya me fui. Pero esa reacción de rechazar la ayuda también viene desde un lugar. Yo sé que vivimos en una ciudad donde ya desconfías a lo mejor de, híjole, no se vaya a aprovechar, no me vaya a robar ahorita la bolsa, no vaya a algo. Pero no nos podemos volver tan insensibles de ya no acercarnos con alguien que está mal. Y hay que aprender a recibir. Cuando alguien te dice. Mis alumnos decían, híjole, esta chava no sabía que era Gaby Tanatóloga en persona la que le fue a decir, ¿te puedo ayudar en algo, no? Una de ellas me dijo, yo llevo aquí esperando meses una cita y ella ahí te tenía y te rechazó. Y bueno, la verdad es que sea yo o sea cualquiera, yo creo que hay que dejarnos ayudar. Hay que decir lo que tenemos porque si estás llorando porque alguien te dejó plantado, bueno, pues a lo mejor te ayudo a resignificar. Si estás llorando porque no conseguiste boleto, a lo mejor lo conseguimos juntos, a mí me sobra uno. Si te hizo falta dinero para el regreso del transporte, todos estamos para ayudar a todos en un momento dado. Pero si no hablamos y si no nos dejamos tocar por otra persona en el sentido emocional, pues vamos a vivir en mucha soledad el tema del llanto. Has hecho un par de veces tú esta recomendación y me gustaría un par más. De repente, cuando no sé o no quieres abrir la llave de las lágrimas, abrir la llave del agua, la regadera ahí y llorar tú adentro, dejar que se escurran tanto las gotas de agua como las lágrimas. Y eso funciona para muchos, que tal vez no quieren ni siquiera que se escuche que están llorando. Creo que es un buen lugar para hacerlo y libera esa olla de presión. ¿Qué otras técnicas recomiendas para quien quiera llorar? Digo, si no quieren llorar, no lo hagan, pero si quieren no tienen nada malo. Cuando no puedes, como nos decía esta chica, te sientes atorado, te sientes mal. Y a lo mejor hasta puedes somatizar, o sea, llevarlo a otro síntoma físico. Lo que en realidad tienes es tristeza y pues déjalo salir como está diseñado. La música, Eduardo, la música toca lugares en el alma y en la mente que ni las palabras la alcanzan. Entonces, todos tenemos canciones que nos detonan recuerdos, que tienen que ver con algo. Entonces, si yo pienso en mi mami y estoy pensando en ella y no he podido llorar, ¿qué música crees que pondría yo para acordarme de mi mamá? Frank Sinatra. Claro, claro. Entonces, mi mamá amaba a Frankie, su Frankie decía. Entonces, si oigo eso, híjole, ¿no? Pues claro que voy a contactar con ella y todo. Otra cosa es ver fotografías o videos de la persona que falleció o ya no está. O sea, eso automáticamente te va a meter en la nostalgia, en extrañarlo, en tener ganas de esta relación física todavía. Qué ganas de un abrazo, qué ganas de escucharlo, qué ganas de cómo olía esto. También la memoria de los otros sentidos, la memoria olfativa. Si alguna pareja, expareja usaba determinado perfume y de repente hueles ese perfume, híjole, se detonan un montón de cosas. O la sopita de fideo que hacía tu abuelita, oler esa sopita. Hay cosas que huelen a tu México. Hay cosas que huelen a tu familia, a tu infancia. Y evocar esto, evocar. Si no puedes llorar con alguien, lo de la regadera es maravilloso. O también cuando estás nadando, por ejemplo, o salirte a correr, a caminar con la naturaleza. Creo que eso es muy sanador y te permite que, o sea, la naturaleza no te juzga. Hay quien llora con su perro. Entonces abraza a su perro y se pone a llorar. Y te das cuenta que el perro no te está haciendo pat, pat, pat. El perro dice, llégale, aquí estoy. Aquí estoy para que llores y está cómodo y está ahí contigo y puede con eso. Ver una película que toque alguno de estos temas puede abrir esa llave. Pero lo importante es que cuando sientes que ahí viene el llanto, no lo bloquees. Suéltate, relájate, de verdad. Y vives experiencia de llorar y a lo mejor dices, es que, Gaby, ¿quién me va a consolar? Tú solo, tú solo. Abrázate, está ahí contigo, date la mano y permítete llorar. Si como niño no te lo permitieron, nunca es tarde para que ahora tú le permitas a ese niño que lo inhibieron, le permitas expresarse. Se me acaba de ocurrir otro, pero antes de decirlo, quiero que pasemos a mensajes bonitos. Esa sección que nos gusta. Y este es uno que nos llegó hace mucho tiempo. Ya lo habíamos comentado, pero perdí la foto de la persona que lo había juntado. Pero bueno, les comparto esto que hice. Hola, Gaby. Hola, Eduardo. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy bonito. Mi papá trascendió hace un año. Fue algo impactante y fuerte porque fue la primera vez que nos tocó a todos estar tan cerca de la muerte. Somos cuatro hermanos. La más pequeña tiene 12 años y es el primer año sin papá. Fue un poco más fluido gracias a ti y a todo tu equipo. La información que nos brindas en cada podcast es tan significativa que todos en mi familia te escuchamos. Y tan significativa eres en nuestra vida que mi hermana ahora en su cumpleaños pidió de regalo a un tanatólogo de buró. Cómo curar un corazón roto. ¡Qué bonito! Los amamos con el alma y siempre estaremos agradecidos por coincidir de alguna manera con ustedes. Abrazos desde Pachuca Hidalgo. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Gracias por tener tanatólogos de buró, por acercarse a mis libros, a estos siete hijos míos de tinta y papel que están ahí para dar consuelo, para acompañar. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mensaje! Me gustó. Y nos había enviado la foto justo de su cumpleaños y todo decorado. Y ella con el libro que lo había pedido, pero la perdí. Pero gracias, gracias por enviarnos. Nos da mucho gusto saber que este tipo de cosas no son solo cosas de adultos, porque no lo son. Estos temas son cosas que, bueno, elige no tener miedo, que es probablemente tu libro más fuerte. Tú dices que se debería leer en primaria. No, no, en prepa. En prepa, en prepa. En prepa, en prepa. Sí, es duro para primaria, pero en preparatoria todos los jóvenes deberían de tener. Ese libro debería de ser parte de la currícula obligatoria, porque te habla de lo que son los pensamientos de quitarte la vida, lo que es la depresión, la codependencia, lo que verdaderamente sufren los padres cuando muere un hijo. O sea, temas sensibles, pero muy importantes de saber con información fidedigna. Sí, tenemos tal vez diez materias de matemáticas o matemáticas tres avanzadas y no nos han enseñado ni una de emociones o salud emocional. Pero bueno, hay poco a poco, sabemos que hay maestros que si tratan de incorporar ahí en sus lecciones o que van más allá, o personas que se dedican a otra cosa que les gusta también compartir nuestro trabajo, se los agradecemos. Esa es una manera muy buena también de compartir, pues compartiendo el video, si creen que a alguien le gustaría escuchar esto, es una buena manera de decir, oye, me importas, tal vez yo no sepa cómo ayudarte, tal vez aquí encuentres algo, sino simplemente un gesto de que sepas de qué, pues te quiero y qué. Claro, es hacer cultura del duelo y eso lo hacemos todos juntos. Gracias. A ver, ¿qué es la que se te había ocurrido? Se me había ocurrido una muy buena como para despertar ese llanto y es que todas estas cosas que mencionabas son cosas que remiten mucho a las emociones, a los sentimientos, al recuerdo y tal. Y hay una que para mí es muy clave de cómo despertar muy vívidamente un recuerdo, un sentimiento, y es a través de la comida. O sea, si yo hiciera el estofado ese que nos hacía la abuela o alguien me lo hiciera, sin duda lloraría, sin duda, porque es una cosa tan específica de ella. Digo, no es que fuera su receta, ¿no? Igual un ganchito te puede recordar a una persona, pero no es tanto la comida en sí, sino lo que te recuerda a ti esa comida. Y yo creo que puedes sentarte tú, tú prepararte eso, tal vez si tu padre murió o tu mamá murió, ahora tú puedes preparar eso, tal vez no quedará la receta exacta, no sabrá igual, porque nunca saben las cosas igual a como nos las cocinaba nuestra abuelita, todos sabemos eso. Pero puedes hacerlo, puedes sentarte a comer tú eso y como que volver a conectar con eso. O sea, yo creo que sin duda, muy buena manera de abrir la puerta, ¿no? Sí, sí es cierto. ¿Te acuerdas que me quedé con los toppers que había de la comida de mi mamá en su refri cuando murió? Tenía unos toppersitos, las mamás y los toppers, ¿no? Eso es todo un tema. Y entonces ahí tenía un poquito de su asado con sus papas. No, pero ya lo tiraste, ¿no? Porque si no es otro. No, ya, mi vida, ya. O sea, ni siquiera lo congelé. Me lo llevé a casa y lo comí pronto porque sí dije, no, no, esto, imagínate, lo congelo y en un año aparte. No, 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 no. No, me lo comí pronto ya y tiré el topper, mami, perdóname. No lo guardé. Pero sí, tienes razón. Es que esa memoria de todos los sentidos. Llorar es bien rico, es bien sabroso porque de verdad nos aligera y nos conecta con los demás. Entonces, tampoco lo podemos forzar, tampoco puede ser algo que se vean lágrimas de cocodrilo, sino de verdad. Pero son años y años que tenemos que desoír, dejar de pensar si incomodamos a los demás o no, dejar de creer que si empiezo a llorar no voy a parar y dejar de creer que eso me va a hacer más débil. Yo creo que los fuertes lloran, los ganadores lloran. Yo creo que la emoción es una de las experiencias por las que vale la pena vivir. No sentir nada debe de ser terrible, terrible. Entonces, los invito a que lo dejen salir, a que lo intenten, a que nos cuenten además qué les funcionó para poder llorar. Yo te puedo decir también que cuando estás con amigas, cuando estamos así en grupo, a veces podemos pasar de la carcajada al llanto. Como que la risa y el llanto de repente tocan fibras en común, ¿no? Entonces, nos podemos estar riendo y acabas llorando y está bien. O sea, si eso te lleva, déjate fluir, ten a las personas que sepan ser tu red de apoyo y vamos todos a aprender un poquito más acerca de las lágrimas. Mi libro donde pueden encontrar información sobre el llanto es Tu camino para sanar, que escribo en coautoría. Yo ahí tengo tres capítulos que son Elabora, Agradece y Perdona. Y en el tema de elaborar, hablo de la importancia de llorar en el duelo. Y gracias a todos los que de vez en cuando en sus comentarios nos ponen, lloré muchísimo con este episodio. Seguramente alguien habrá llorado en este episodio y lo pondrá en los comentarios. Gracias por eso, gracias por sus lágrimas. Como ya dijiste, no se llora con cualquiera y nos da mucho gusto que podamos tener esta confianza con ustedes, ya que nos ven ahí en conferencias o además donde nos dicen, ah, es que lo siento muy cerca. Pues es que sí. Sí lo estamos. Cada jueves estamos aquí y les agradecemos que ustedes también lo estén. Entonces, gracias por eso. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de... Después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en... Arroba Gaby Tanatóloga. Y arroba después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de... Después de la pérdida. Paz y bien.